Buenos días, gracias por venir a visitarnos. Sí, realmente eso yo destaque en el acto de apertura, el compromiso de los docentes, el trabajo y en este momento que a lo mejor el trabajo docente no está tan valorizado, destacarlo porque esto en 4 o 5 horas de clase no se hace, requiere mucha planificación, mucho trabajo de los niños y después todo lo que es armado, realmente tanto los docentes como los niños y las familias con la camiseta puesta y demostrando el compromiso que siempre tienen en estas convocatorias y en estas instancias. Tanto lo que tiene que ver con ciencias, con tecnología, con innovación, lleva también mucho tiempo de investigación por parte de los alumnos, de papás y docentes. Sí, primero ver qué tema les interesaba a los niños, ver dentro de qué áreas se podía enfocar y este año que se da el enfoque STEAM, de educación STEAM ampliado, tenía que tener también participación de otras áreas como artes, idiomas, así que fue un verdadero trabajo en equipo, en grupo, todas las áreas están involucradas, deporte, música, inglés, portugués, así que los diseños en cada espacio curricular. ¡Suscríbete al canal!